Infinity Wars es el próximo evento que llegará a Marvel Comics y que mezclará a varios de nuestros héroes favoritos. Hay nuevos detalles de la película de Wonder Woman 2 y nuevas imágenes de la cinta de Aquaman. Tom Holland espoilea supuestamente el título de la secuela de Spider-Man Home Comic. Disney detiene los spin-offs después del fracaso de Han Solo. La compra de Fox se ha vuelto una batalla y Disney no quiere perder la pelea. Todo esto y más hoy aquí en The Tom Comics News. Bienvenidos una vez más a este video de noticias. Y sí, hoy traigo la playera de la selección nacional porque este video fue grabado ayer sábado que ganamos contra Corea. Y sí, estoy muy emocionado así que voy a usarla todo este video. Ahora sí, hablar de las noticias. Marvel se ha puesto a tono con la película de Infinity War y es que van a sacar un evento inspirado más o menos en esta película que se llama Infinity Wars. Para nada confuso con Infinity War que, de hecho, ya es un cómic de Marvel y aparte es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Pero bueno, supongo que están intentando capitalizar lo que pasa en el cine. El evento aún no se revela bien de qué tratará, pero se ha revelado que hay un misterioso personaje llamado Requiem. Ya hay varios teasers con el título La Muerte Gana. Aún no sabemos quién es ese personaje, pero sí se ha revelado que Thanos tendrá una participación, pues hay un teaser que se lee como Thanos gana. Al parecer, la realidad se va a ver afectada en el universo Marvel porque se ha anunciado algo todavía más llamativo. Y es que tendremos la mezcla de varios de nuestros personajes favoritos. Saliendo del evento de Infinity Wars, llegará Infinity Warps, que puede traducirse muy burdamente como el infinito se deforma. En estas versiones que combinan a nuestros héroes, tenemos al Cap con Doctor Strange, a Iron Man con Thor, Spider-Man con Moon Knight, a Ghost Rider con Black Panther y X-23 con Scarlet Witch. Todavía no hay más detalles sobre este evento, pero sabemos que se estrena el primer número en agosto de este año. Y dime, ¿tú qué opinas acerca de estas combinaciones? Y si no te gusta, deja tu comentario muy original que seguramente no he escuchado en los últimos años, que es La Casa de las Ideas, ya no tiene ideas. Y bueno, este es un agregado porque esto salió después de que grabé el video, pero aparentemente Tom Holland en un video spoiló el título de la secuela de Spider-Man Homecoming. Este será Spider-Man Far From Home o Spider-Man Lejos de Casa. Y digo que supuestamente lo filtró porque el video donde sale lo hace como disque descuidado, pero no sé si realmente haya sido a propósito. Esperaremos a ver si en futuros días confirman la noticia. En este video, Tom dice que no sabe qué pasará porque actualmente Peter Parker está muerto. En otras noticias, Warner ha liberado nuevas imágenes de la película de Wonder Woman 2 o Wonder Woman 84, que es el año donde se va a desarrollar esta película. Una tiene al increíble Gal Gadot vistiendo su traje de Wonder Woman y en otra tenemos a Chris Pine regresando con su personaje de Steve Trevor. Warner nuevamente vuelve a espolear uno de los puntos más cruciales dentro de la trama. Y ya se ha especulado que Steve Trevor regresará sin memoria. Y ya hasta le han apodado el Soldado del Verano. También se ha especulado que en la San Diego Comic Con tendremos el primer avance de esta segunda película de Wonder Woman. Y hablando de trailers que serán mostrados en la San Diego Comic Con, James Wan, el director de Aquaman, sí ha confirmado que veremos el primer avance de esta película de Aquaman. Y con ese anuncio llegaron nuevas imágenes. Una donde podemos ver a Ocean Master, quien será el principal villano. Tenemos también un vistazo a Nicole Kidman como a Tlana, la madre de Aquaman. Y otra donde vemos a Black Manta con el casco en un escritorio. Además, se revelaron algunos artes conceptuales. Han habido buenos comentarios sobre las escenas que se han mostrado al público. Y como les digo, vamos a tener el primer avance de Aquaman en la San Diego Comic Con de este año. Por cierto, la San Diego Comic Con se estará llevando a cabo desde el 19 de julio hasta el 22. Todo esto para que se pongan pilas porque van a salir muchos trailers como siempre nos tiene acostumbrada la San Diego Comic Con. Ahora, hablando de Star Wars, parece que el fracaso de Han Solo en taquilla ha hecho pensar a Disney bastante bien las cosas para el futuro. Pues según el portal de Noticias Collider, le han puesto la pausa a todos los spin-offs que tenían planeados de Star Wars. Todo para concentrarse en el noveno episodio de Star Wars. Las películas que quedan en pausa son la de Boba Fett y la de Obi-Wan, aunque ninguna había empezado filmaciones. Lo que yo creo es que van a tratar de afianzar a todos los fans en esta novena entrega de Star Wars. Y así poder afianzar la franquicia. Muchos dicen que la productora Kathleen Kennedy va a ser despedida. Pero la verdad yo lo dudo mucho porque a pesar de que sí tuvo un fracaso con Han Solo, también le ha dado a Disney dos grandes éxitos en taquilla de Force Awakens y de las Jedi, que están en la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos. Por lo cual sí han tenido un fracaso, pero también han tenido mucho éxito a pesar de que a muchos no les han gustado las películas. Pero no todo va viento en popa, porque aquí ya hemos hablado un poco acerca de la controversia de la compra de Fox por Disney. La compra se había detenido parcialmente porque Comcast había ofrecido más dinero que Disney. Por lo cual Fox se estaba preguntando si debería de irse con Comcast o con Disney. Por lo que Disney tuvo que sacarle chequera y ofrecerle más dinero. 71 millones de dólares. Y parece que ahora sí los tienen en la bolsa. A mí también me tendrían en la bolsa. Aunque habrá que ver qué pasa, a ver si Comcast puede ofrecer más dinero o definitivamente Disney se lleva parte de Fox. Y claro, podremos ver si finalmente los X-Men y los Cuatro Fantásticos regresarán a casa en Marvel Studios. Muy bien, pues ahora es momento de ir a las breves de la semana. Lucifer había sido cancelada por Fox, pero Netflix dice presta pa' la orquesta. Y lograrán seguir la serie a través de este servicio de streaming que producirá una nueva temporada. Podría haber un nuevo spin-off del mundo de Spider-Man y esta sería sobre Silk, un personaje relativamente nuevo. En los cómics, la araña que mordió a Peter no solo lo mordió a él, sino a otra chica, que desarrolla poderes al igual que Spider-Man. Aún no hay más detalles sobre el proyecto. Y hablando de Disney, pues Los Increíbles 2 este fin de semana pasado ganaron 180 millones de dólares, superando en apertura a la primera. Hellblazer, el cómic que vio nacer a Constantine, tendrá una colección celebrando el 30 aniversario que contendrá algunas de las mejores historias del personaje. Y a la celebración se ha sumado el músico Stink, en el cual se inspiró Alan Moon para crear al personaje. Esta colección de celebración sale a la venta el 30 de octubre. DC Comics quiere atrapar a nuevos lectores y por eso ha decidido lanzar números especiales de 100 páginas, que incluyan números que ayuden a los futuros lectores a introducirse a las historietas. Se centrarán en los íconos de la compañía como Batman, Superman, Wonder Woman, Justice League, Teen Titans y más. Todo con un precio preferencial. Saldrán a la venta en julio en Walmart de Estados Unidos. A pesar de las dudas, parece que las Tortugas Ninja tendrán una nueva entrega en la gran pantalla. No se sabe si será una tercera parte o un reboot de la saga, pero Michael Bay seguirá produciendo. No hay fecha de estreno aún. Dumbo presenta un nuevo trailer. La película, dirigida por Tim Burton, presentó su primer teaser trailer del remake en live action del clásico animado. Llegará a salas de cine en marzo de 2019. Luke Cage estrenó el viernes 22 su segunda temporada por Netflix. Cuéntame si tienes ganas de verla. Jurassic World también estrenó su segunda parte este fin de semana con Fallen Kingdom. Puedes ver mi reseña a través de nuestro otro canal, BCX Project. Muy bien amigos, esto ha sido todo por esta semana. Y quiero decirles quién fue el ganador de los juguetes de Star Wars que vimos en el video de noticias pasado. El ganador es Mao Chicharito, que nos comentó que su película favorita de Star Wars es El Despertar de la Fuerza. Amigos, y tengo regalitos porque sé que les encantan los regalitos. Esta vez tenemos que agradecerle a Disney porque nos trae una bolsa de los increíbles de Edna Moda. Edna Moda, cariño. Bueno, no me sale, pero está bien. Aquí adentro vienen varias cositas que les voy a enseñar ahorita. Trae un muñeco de los increíbles, un antifaz de Edna Moda, tiene un pin, un guante para cocinar y un delantal. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, tienen que ir a Twitter en arroba de Top Comics para descubrir cómo se pueden ganar este paquete. Antes de irme, no pueden faltar los anuncios parroquiales porque hace unos días pasó la E3 2018 y hubo varios anuncios de videojuegos importantes como Spider-Man, como Halo, como Gears of Wars, entre muchos más. Y en BCX hicimos todo un video que pueden ver ya acerca de los anuncios más importantes. Además de eso, nuestro canal de fútbol sigue vivo y tenemos un nuevo video donde yo me pregunto si está bien gritar, esa folclórica palabra que los mexicanos gritan en el estadio. Y bueno amigos, ahora sí, eso es todo por esta ocasión. Les agradezco muchísimo que vean estos videos de noticias, yo sé que les gustan mucho y pues voy a seguir haciéndolos. Así que bueno, yo soy Mister X, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!